en la juguetería Oritois. Igualmente, un saludo para mi hermano y camarada, el general Wilmer Barrientos, y a nuestro ministro Ricardo Fleming. Hoy me encuentro acompañado, como siempre, por el Cuerpo de Inspectores, esta vez comandado por la camarada Josefina. Igualmente tenemos al camarada Jenkel y a Liliana Garcilaso, así como integrantes de Cadivi, de la Sundecop, del CENIAT, la Fuerza Armada Nacional, y igualmente como representante muy importante de la Fiscalía del Ministerio Público. Bueno, como usted bien lo apuntó, seguimos en esta lucha ordenada por nuestro comandante presidente, igual bajo sus instrucciones y los lineamientos del camarada García Plaza. Desafortunadamente, hay personas que no han atendido y no se han dado cuenta de que las instrucciones y los ordenamientos que se han dado, se han dado con el fin de apoyar al pueblo. Este es, lamentablemente, uno de estos casos. Hemos encontrado muchas irregularidades y entre ellas, por supuesto, la que se hace general, que es la usura. Como usted también me lo instruyó, conversé con los empleados de esta empresa, motivado a que existía cierta expectativa, estaban preocupados. Inclusive una de las muchachas que aquí trabaja me preguntó que por qué había este despliegue de prensa y Fuerza Armada, si ella entendía que todo está bien hecho. Yo le explicaba que lo estamos haciendo porque el pueblo debe saber cuándo hay una falla o cuándo algo se está haciendo bien. Y la presencia de los cuerpos de seguridad es que cuando se inicia un procedimiento penal como el que se va a iniciar aquí, tiene que haber un cuerpo de seguridad para que haga el acta policial y procede el acompañamiento que lleva en este caso esa apertura de ese procedimiento penal. En este caso, camarada vicepresidente, hemos encontrado en esta juguetería, como ustedes bien saben, hemos hecho mucho énfasis en la parte de juguetes, alimentación y comida motivado a la época navideña. Estamos a menos de 48 horas del advenimiento del Niño Dios, una tradición muy venezolana y precisamente estos ítems que acabo de mencionar son los que más se afincan o en los que más pueden hacer la usura, motivado a esa necesidad que nace de la temporada decembrina, como es el juguete para los niños, nuestro consabido Niño Jesús y posteriormente Día de Reyes. Aquí le quería mostrar a usted y al pueblo venezolano lo que estamos viendo hoy que realmente nos llama mucho la atención. Nos llama la atención porque inclusive una conversación con parte de los dueños de la empresa se habló inclusive de que las personas que compraban aquí eran de otro tipo de clase, eran de una clase más alta, cosa que a mí, por supuesto, no me causó ninguna gracia y le tuve que hacer una fuerte llamada de atención en la forma como se expresaba, haciendo entender que solamente aquí compraba gente de clase alta social. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de este peluche que es una foca. Esta foca, ellos tuvieron una adquisición porque estas personas compran un proveedor, compran en plaza. Esta foca le salió a ellos en 5.535 bolívares. Ahora bien, ellos la están vendiendo en 18.000 bolívares, camarada vicepresidente. Es decir, casi tres veces el precio y con menos de eso, con 15.000 bolívares, uno puede comprar una moto socialista. Entonces, aquí vemos el grado de usura. Aquí estamos marcando casi un 464% una vez calculado la estructura de costo. Una cosa que también quiero acotar, antes de seguir con la explicación, camarada vicepresidente, es que aquí no hay una real o verdadera estructura, cálculo de estructura de costo, porque este local donde nosotros nos encontramos, ¿verdad?, es del progenitor del dueño de esta empresa. Es decir, él está cobrando el alquiler y, por supuesto, este alquiler se lo está anexando a la estructura de costo. Entonces, ya no es real, ya no es un costo real con respecto a la venta que va a salir después, posteriormente, al usuario, que es las personas o el público que está en las afueras esperando que se haga este ajuste de precio. Igualmente, tenemos otra falla que fue la que determinó que se iniciara una averiguación desde el punto de vista penal por parte del Ministerio Público, lo que va a llevar que el dueño de la empresa acompañe para tomar las declaraciones del caso a la Fiscalía del Ministerio Público es lo siguiente, no existe un inventario y tampoco hay facturas que determinen la legal intercambio comercial de algunos ítems aquí encontrados. Por ejemplo, esta moto que ellos están vendiendo en 7.000 bolívares, no hay ninguna factura que respalde su legal adquisición porque no aparece. Otra cosa que también le quería informar, por ejemplo, fíjense, le voy a enseñar al pueblo este perrito, esta miniatura de perrito, este perrito, el precio es 435 bolívares. Si nosotros queremos hacer una comparación en lo que a la alimentación se refiere, poniendo a 40 bolívares el kilo de pernil, podríamos comprar 10 kilos de pernil con el costo de este perrito. Es decir, no da, con razón nunca darían los sueldos. Igualmente, fíjense, esta miniatura, esta muñequita, 895 bolívares. Casi el 45% de un sueldo básico. Aquí tenemos otro caso, que por cierto, vino un cliente, uno de los clientes, él estuvo en la mañana y me estuvo informando de, por ejemplo, este muñeco, McSteel, el cual lo están vendiendo aquí en 2.765, él lo compró ayer en 490 bolívares. Y este, pueden ver ustedes este, que está aquí, Iron Man, que tiene algunos artilugios, que prenden las luces, lo están vendiendo en 8.995, 9.000 bolívares. Es decir, tres veces los sueldos básicos. Entonces aquí, a pesar de que tenemos ya unas cuantas semanas seguidas, corridas, en esta lucha contra la guerra económica, luchando contra la usura y la especulación, hay todavía personas que no han entendido que tienen que utilizar precios justos para protección de todo el pueblo. y estamos aquí en las Mercedes y las personas que están allá afuera son personas que por lo general son usuarios que pupulan, viven aquí, hacen vida diaria en las Mercedes, pero ellos también tienen el derecho de recibir precios justos y por eso están allá afuera esperando que se tomen las decisiones. En este caso, se está decidiendo, se eleva al órgano superior que dignamente preside usted y el general García Plaza, la multa de las 5.000 unidades tributarias, sin menoscabo de la investigación penal o la apertura penal que se está iniciando, ya que se encuentra la Fiscalía del Ministerio Público aquí presente, igualmente como el organismo de seguridad en este caso Guardia Nacional para proceder a iniciar el proceso. Adelante, camarada vicepresidente.